La censura de determinados clips musicales no es cosa nueva. No importa que tanto las autoridades digan que no a cierto tipo de contenido en un videoclip, más la gente lo va a querer ver. Normalmente son dados el visto malo a los contenidos altamente sexuales, pero no verás mucho de eso aquí, lamento decírtelo, sino más bien de todo un poco. Videos prohibidos, polémicos, controversiales o tan solo inquietantes es lo que acá vas a encontrar. Sean bienvenidos y bienvenidas. Top 10 Video Censurado Puesto Número 10 The Next Day es la primera canción del vigésimo cuarto álbum de David Bowen, también con el mismo título, y fue estrenado el 8 de marzo del 2013. El video generó mucha controversia en su lanzamiento, en donde reconocidos actores como Gary Oldman, entre otros, aparecen en escenas vestidos como sacerdotes y monjas flagelándose, mientras que Bowen sube al escenario cantando como si fuera Jesús. En ese momento, la plataforma YouTube decidió sacarlos, pero luego lo repusieron, con una disculpa de por medio por el supuesto error. Hipócritas. Puesto Número 9 Rock DJ es un sencillo de Rowan Williams que está incluido en el cuarto álbum del cantante británico. El video musical fue dirigido por Van Hounds Arnold y estuvo con mucha controversia por su contenido explícito, claro está. El video comienza con Williams bailando en una disco giratoria, con chicas patinando a su alrededor. Él quiere llamar la atención de la DJ, interpretada por la modelo Lauren Gold, que se encuentra sobre el escenario. De este modo, comienza a sacarse la ropa, después de no conseguirlo, comienza a sacarse la piel, músculos, órganos, hasta que lo único que queda de él son huesos. Obviamente, esto es un efecto especial. Al final, consigue la atención de la DJ y baila con ella. El video tiene tres versiones. Una, que es la idea original que acabo de contarte. Dos, donde se está bailando pura y exclusivamente desnudo hasta el final del video. Y otra, en donde está exclusivamente en una sala de filmación y grabación, con Robin Williams bailando y bromeando, que nada tiene que ver con lo inicial. Puesto Número 8 El video fue lanzado en el 2010 y muestra imágenes que fueron consideradas altamente eróticas. La historia transcurre en la madrugada de Manhattan, New York. El video comienza con algunas imágenes lejanas de la ciudad, que aparece retratada en un modo fantasmagórico. Las calles están completamente vacías y hay una tormenta eléctrica. Aparentemente, solo en las calles se lo ve a los integrantes de la banda. Antes del estreno, Jared Leto ya había advertido. Va a ser un video muy sexual. Una reflexión sobre la violencia del sexo y el sexo en la violencia. Va a ser una aventura. Y efectivamente, en una aventura se convirtió su lanzamiento. El video no pasó por el filtro de NTV, canal que lo censuró, y que incluso llegó a restringir el horario de su emisión. De acuerdo con dicho canal, la película mostraba en forma explícita elementos relacionados con la violencia del sexo duro. Y el 28 de noviembre del 2010, Jared Leto publicó en su blog una carta que le hizo llegar a NTV acerca de la censura impuesta, y que incluso facilitaba una lista de segmentos que habría sido eliminada del video original. Sin dudas, se hizo mucha mala sangre. Puesto número 7 18 de septiembre del 2009, Rammstein sacaba su sencillo titulado Pussy. Su salida supuso un boom mediático como la gran mayoría de sus videos, siendo este filtrado y publicado en webs y blogs a lo largo y ancho del mundo. Este video es pura y exclusivamente de sexo. También toca un parte en las letras, por lo que para su publicación en televisión fue necesariamente una fuerte censura. Por cierto, para algunos curiosos, los actores del video no son componentes del grupo, son dobles y sepan amigos que no es el único video censurado de esta banda. Puesto número 6 Ant de Marilyn Manson Cualquier número de clip salido de Anticristo Superstar podría ser incluido en esta lista tranquilamente, pero esto lo supera con creces. El propio sello de Marilyn Manson lo rechazó por mostrarse en el rodaje haciendo automutilación, inhalando cocaína, manchas de sangre y esclavitud. Fue prohibida en Estados Unidos. Manson hizo otra versión adecuada a la televisión, pero claro está que la versión original de este video quedó hecha y fue incluida en uno de los DVD del músico. Sin dudas hay quienes quieren ver este video y sin dudas aquellos que lo hayan visto quedaron con pesadillas. Puesto número 5 Este video muestra de la forma más realista una noche desenfrenada de un flaco que incluye sexo, drogas, peleas, abusos y otras cosas. Está filmado desde la perspectiva del protagonista, es decir, en primera persona, y concluye con una imagen por de más sugestiva. La canción ya es controversial por la letra que repite Chanks my pitch up Para algunos entendidos ya saben lo que significa. Puesto número 4 La canción Jeremy pertenece al álbum 10 de Pearl Jam lanzado en 1991. La primera versión fue censurada, la segunda versión recién fue emitida, ya que la primera fue rechazada por el sello discográfico Epic Record. La segunda versión de este video muestra a un chico, Jeremy, entrando a un salón de clases, le tira una manzana a la maestra y se para enfrente de los chicos de clase observándolos a todos y entonces saca un arma colocándose en la boca y así dispara, manchando de sangre a toda la clase. Este hecho fue verídico. Puesto número 3 Madre, por su traducción en español, pertenece al álbum debut de Dazing con el mismo nombre de la banda, lanzado en 1988. Imagínense que para esos años el video original es muy perturbador y fue rechazado por la MTV, cuando no, ¿verdad? ya que casi al final del rodaje aparece una gallina a la cual sacrifican y derraman su sangre sobre una mujer semidesnuda y sobre ella dibujan una cruz invertida. Aunque contradictoriamente, en la plataforma de YouTube se puede encontrar fácilmente. Puesto número 2 Manage Is Nailed siempre estuvo a la vanguardia en sus videos y en este rodaje nos muestran a un tipo autocomplaciéndose con una máquina de tortura, pero todo se sale de control y acaba haciéndolo carne molida. Las imágenes son muy fuertes, pero si de algo ayuda, todo el video es en blanco y negro. Puesto número 1 Con fecha de publicación el 23 de abril del 2010, Bone Free se queda con esta primera ronda de videos censurados. Con un rock alternativo, es un cortometraje que dura casi 10 minutos. Fue grabado sin consentimiento del sello discográfico que respalda a esta banda. El mismo tratan crudamente el genocidio representado contra Peli Rojos por parte de un ejército racista. Fue filmado en California y dirigido por Romain Garbax y como te dije anteriormente, tiene imágenes brutales. Es tan larga la lista de videos censurados que esta será la primera entrega. Quedate tranquilo o tranquila que en la descripción de este video vas a encontrar un link directo a un post en el blog con todos los videos originales mencionados en este video sin censura. Y bien mundo enfermo muchas gracias por ver el video te recuerdo te hago saber depende que hay mucho contenido en nuestro canal ahora bien si te gustó este en particular comparte con tus círculos dale like no olvides de suscribirte mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos y bien mundo enfermo muchas gracias por ver el video gracias gracias Gracias.